5 Extraordinarios Habitantes Marinos El dragón de mar, un enigma marino. El dragón de mar, una criatura fascinante que habita las aguas del sur y oeste de Australia, cautiva por su apariencia única y misteriosa. Pariente del caballito de mar, se distingue por su cola no prensil y su cuerpo alargado adornado con prolongaciones en forma de hoja que le permiten mimetizarse con las algas marinas, su principal refugio. Con un tamaño de alrededor de 45 centímetros, este pez de colores vibrantes, donde los machos ostentan tonalidades más oscuras y un cuerpo más robusto que las hembras, se alimenta de plantón, larvas de peces y pequeños crustáceos. Su naturaleza solitaria lo lleva a navegar por las aguas, recorriendo distancias considerables para luego retornar a su punto de partida. Se desenvuelve con gracia entre los arrecifes coralinos y rocosos, así como en las praderas de plantas y algas, donde encuentra su hogar ideal. En cuanto a la reproducción, las hembras depositan entre 250 y 300 huevos en la cola del macho, quien se encarga de su cuidado hasta la eclosión aproximadamente cuatro semanas después. Sin embargo, este majestuoso animal se enfrenta a diversos peligros. La pérdida de su hábitat debido a la actividad humana, la contaminación marina y la captura para acuarios ponen en riesgo su supervivencia. A pesar de las amenazas, el dragón de mar continúa cautivando a los amantes del mar con su elegante danza y su excepcional capacidad de camuflaje, recordándonos la importancia de proteger la biodiversidad marina y preservar este tesoro natural. El pez duende, un habitante de las profundidades. En las oscuras profundidades del océano, donde la luz apenas llega y la presión es aplastante, habita una criatura de aspecto peculiar, el pez duende. Con su cabeza transparente y ojos tubulares, este pez desafía las expectativas de lo que conocemos como un pez tradicional. El pez duende, también conocido como pez ojo de barril o barrilete, habita en las zonas mesopelágica y batial del océano, entre los 200 y 1000 metros de profundidad. Su cuerpo, de alrededor de 15 centímetros de longitud, es alargado y de color grisáceo, con una cabeza grande y transparente que le permite captar la escasa luz de su entorno. Lo más distintivo del pez duende, son sus ojos tubulares, ubicados frente a su cerebro y orientados hacia arriba. Estos ojos le permiten detectar la bioluminiscencia de otros organismos en la oscuridad, permitiéndole encontrar alimento y cazar presas. Se alimenta de pequeños crustáceos, peces e invertebrados. Su boca grande y flexible le permite atrapar a sus presas con rapidez. Su cuerpo flexible y su coloración lo ayudan a camuflarse en la oscuridad, convirtiéndolo en un sigiloso depredador. El pez duende es un ejemplo de la increíble diversidad de vida que existe en las profundidades del océano. Su existencia nos recuerda la importancia de proteger estos ecosistemas frágiles y desconocidos y de seguir explorando las maravillas que aún esperan ser descubiertas en las profundidades marinas. El cangrejo gigante japonés, un gigante de las profundidades. El cangrejo gigante japonés, también conocido como Macrocheira caenferi, es una criatura fascinante que habita las profundidades del Pacífico Occidental. Con sus patas que alcanzan hasta 3 metros de largo y un caparazón de 30 centímetros, este artrópodo ostenta el título del más grande del mundo en cuanto a envergadura. Su cuerpo, de color naranja con motas blancas, se asemeja a una araña gigante, de ahí su apodo. Posee un caparazón triangular y 8 patas largas y delgadas que le permiten caminar por el fondo marino con gran agilidad. Sus ojos son pequeños y poco desarrollados, pero su oído es muy agudo, lo que le ayuda a detectar a sus presas y depredadores. El cangrejo gigante japonés se encuentra en aguas profundas, entre 50 y 300 metros, frente a las costas de Japón. Se alimenta principalmente de carroña, como peces muertos, algas y otros invertebrados. También puede filtrar el plantón del agua. Estos cangrejos son solitarios y nocturnos. Durante el día, se esconden en cuevas o bajo rocas para evitar a los depredadores. Son animales pacíficos y no representan una amenaza para los humanos. Pueden vivir hasta 100 años en estado salvaje. Las hembras liberan miles de huevos al año, pero solo unas pocas larvas sobreviven hasta la edad adulta. El pez león, un invasor con hermosas y peligrosas espinas. El pez león también conocido como pez escorpión. Originario del Indo-Pacífico, ha invadido las aguas del Atlántico Occidental y el Mediterráneo, convirtiéndose en una amenaza para los ecosistemas locales. El pez león es famoso por su aspecto llamativo. Posee un cuerpo alargado y colorido, con rayas marrones y blancas, y largas aletas pectorales y dorsales con espinas venenosas. Estas aletas le dan el aspecto de una melena de león, de ahí su nombre. Habita en arrecifes rocosos y zonas costeras, desde aguas poco profundas hasta profundidades de 50 metros. Es un depredador voraz que se alimenta de una gran variedad de peces, crustáceos y otros invertebrados. Es un pez solitario y nocturno. Durante el día, se esconde en cuevas o bajo rocas para esperar a sus presas. Es un cazador sigiloso y rápido que utiliza sus espinas venenosas para paralizar a sus víctimas. El pez león es una especie invasora que ha causado un gran impacto en los ecosistemas del Atlántico Occidental y el Mediterráneo. Su voracidad ha diezmado las poblaciones de peces nativos, alterando el equilibrio natural. Sus espinas son venenosas y pueden causar dolor intenso, hinchazón y náuseas. Aunque no suele ser mortal, la picadura del pez león puede ser muy molesta e incluso requerir atención médica. El pez león puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y pesar hasta un kilogramos. Sus espinas venenosas pueden ser mortales para peces pequeños y crustáceos. El pez león es un excelente nadador y puede alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. El tiburón de cabeza rayada, un cazador primitivo de las profundidades. El tiburón de cabeza rayada, también conocido como tiburón nodriza, es una especie primitiva que habita en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Es un tiburón nocturno y solitario, que se alimenta principalmente de peces óseos, crustáceos y moluscos. El tiburón de cabeza rayada tiene un cuerpo alargado y robusto, con una cabeza aplanada y ancha. Su hocico es corto y redondeado y su boca es grande y ancha, con dientes pequeños y afilados. Sus ojos son pequeños y están ubicados en la parte superior de la cabeza. Posee dos barbas prominentes debajo de la boca que le ayudan a detectar a sus presas en la oscuridad. Se encuentra en arrecifes de coral, praderas marinas y fondos arenosos, desde aguas poco profundas hasta profundidades de 60 metros. Es un cazador nocturno, que se desplaza lentamente por el fondo marino en busca de alimento. Utiliza sus barbas para detectar a sus presas y luego las atrapa con su boca grande. El tiburón de cabeza rayada es un animal solitario y no agresivo. No representa una amenaza para los humanos, aunque puede morder si se siente acorralado. Durante el día, se esconde en cuevas o bajo rocas para descansar. El tiburón de cabeza rayada juega un papel importante en el ecosistema marino al controlar las poblaciones de peces y otros animales. Es una especie vulnerable a la sobrepesca y la degradación del hábitat. El tiburón de cabeza rayada puede llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar hasta 150 kilogramos. Es uno de los tiburones más antiguos del mundo, con fósiles que datan de hace más de 300 millones de años. Se cree que el tiburón de cabeza rayada inspiró las historias de sirenas. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.